¡Sas! ¡Suspenso! Yo les recomiendo YouTube Live Ya, entren a YouTube de Mega 98.3 ¡Estás Jorge, viste! Yo necesito, Jorge Suspenso Yo necesito tus dotes ¡Suspenso! Tus dotes de bruja ¿Las dotes mías de bruja? De bruja de alividadora No les hace nunca la radio Señoras y señores María Verónica de las Carellis Sí Tu nombre completo, ¿cómo es? Constanza Verónica Constanza Verónica Constanza Le hicimos Connie Pancho Carelli Afuera Hija de Pancho Carelli La Connie No estamos viendo justamente En este momento tan importante YouTube acá Luca Gran Cela Igual estamos transmitiendo No, igual estamos viendo una playa de Europa ¡Qué lindo! Like Nosotros somos una familia De amigos Bastante disfuncional, pero sí Pero somos una familia en definitiva Si tiró la de la familia se hace cargo Y tenemos ¿O vos? ¿Quién es los dos? ¿Quién es los dos? Yo creo que Lautaro es el único que tiene posibilidades Yo me equivoco y pagué Es el único que tiene posibilidades Porque tenemos un anuncio para hacerle A la familia de todo lo demás también A la familia de Mega en general Pero específicamente A la familia de todo lo demás también Yo pido un plano único en Vero Carelli Plano cerrado, por favor Vos Vero Carelli A diferencia de Martín Urruti Hace 8 o 9 años ¿Por qué lo tenemos que ensuciar a Martín? Lo estoy ensuciando, sí Innecesariamente 10 años ¿Tenés algo para anunciar con tu mente Con tu palabra y con tu cuerpo Al pueblo? Yo puse de una pista Porque yo algo percibo Porque no soy ciego Soy boludo, pero no ciego No, no, no Son buenos boludos Son un tipo muy perceptible Y hoy viniste bastante despojada de vestimenta Sin tapados Sin oversize Sin oversize Sí, sin oversize Porque viene siempre con ropa grande últimamente Últimamente venía con ropa grande Como que nos quería Como que yo sentía que la ropa le quedaba grande O nos quería ocultar algo Es que no me entraba la ropa Yo te voy a dejar el micrófono abierto a vos Con cuerpo, con mente, con palabra, con corazón Para que le digas Lo que tengas que decir Y muestres en Youtube Lo que tengas que mostrar Al pueblo Y a la familia De todo lo demás también Bueno, no me estaba entrando la ropa Y hoy no sabía que ponerme realmente Y me puse embarazada ¡Señores y señores! ¡Vosotros! ¡Se agranda la familia del puro rock nacional! ¡Mostrá, mostrá! ¡Mostrá eso! ¡Mostrá esa panza! ¡Y en Youtube la estás! ¡Mirá! ¡Pero de 8 meses estás! ¿Cómo que se embarazó de nuevo el último fin de semana? ¡Buena vez! ¡Otra vez te embarazaste! ¡Pero todo el tiempo! ¡Ya estabas embarazada hace 5! ¡Carell embarazada! Mirá vos, contanos todo ¿Cuánto tiempo lleva esa criatura? No sé si dale con la todo Una noche de verano 14 de febrero Fue febrero Empezamos por el principio El padre es Lucho Sí No, bueno No, bueno Pero hoy No va a decir al aire que no es el padre Lucho Pero bueno, hoy con la descontracturación Y sale diciendo San Lorenzo desde Lucho Y sale diciendo otra cosa Escuchame Aguanta el ciclón Que menos van a correr, por ejemplo ¿Cuánto tiempo? ¿Está todo perfecto el embarazo? ¿Está todo barato? Bueno, no, no No se puede hacer chiste, ¿no? No, no ¿Qué vas a decir? Escuchame, ¿cuánto tiempo de embarazo? Estoy, voy a decirlo en meses Porque si no nos entiende un chori Estoy de 5 meses y medio Vendrían a ser 21 semanas más o menos 5 meses y medio Hablando de chori, ¿no? Hablando de chori Yo voy a hacer las preguntas de Garca ¿Cuánto dice la ley de licencia? Viste, el pibe ya piensa Escuchame, 5 meses y medio 5 meses y una semana ¿Cuánto duro el embarazo? ¿Cuánto nace el bebé? 40 semanas Más o menos, hace un año que estoy embarazada Siento igual 5 meses y medio Como que esto no se termina mal Escuchame Estás en la segunda mitad Dale, pero Sí Yo voy a aprovechar, sí Ya pasaste la mitad ¿Sabemos el sexo? No lo sabemos todavía No lo sabemos, bueno De hecho vamos a invitar hoy a la comunidad de todos los demás también a participar Porque tenemos a la bruja No sabemos bien el nuestro, imagínate Tenemos a Maruja la bruja Maruja la bruja ¿Vos trajiste tus hechizos para saber el sexo del bebé de Canelli? ¿Podemos empezar a buscar la manera? Hay una manera que es con cuchara y tenedor ¿Trajiste cuchara y tenedor? Sí No me quemes las cosas Igual no tenés ni idea cómo es para hacer eso Porque te lo vi, te vi Te pregunté Y eso que Ella trae siempre todos los días Te pone bruja de barracas Chicos por favor, bruja de palermo Pueden buscar una que diga bruja de palermo Ella trae siempre cuchara y tenedor por si aparece alguna comida acá Hay varios Si alguna gente manda algo Cuando vieron no estaba embarazada, yo tenía el cuchillo El YouTube Live tira, ya tira hipótesis la gente ¿Qué tira hipótesis la gente? Iván dice, no Angie dice nena Iván dice sí, es una nena ¿Qué dice? ¿Qué sabe? No sabemos Todavía ¿Cómo saben? ¿Qué es sexo? ¿Qué justifique la respuesta, alumno? O sea Bueno Angie No, Angie, no Bueno, bebé, vos vas a ser el padrino Si es nena, ponele Enzo Felicitaciones, Berito Pónganle bebé, dice Florencia Felicitaciones, panza La panza es de varón, dice Walter Ahora son 12 partos ¿Qué dice? Yo pensé que era de ella, la panza Pensé que era tuya Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades por todos lados Yo tengo pensados igual dos nombres Es una nena Arrancamos el proceso Yo también he pensado dos nombres Si es nena, quiero que se llame Amapola En lo posible del 66 Y No, va a ser del Van a ser este año, el 2024 Bueno, pero vintage, se rehusa Y si también si es nena También se puede llamar Azul Sí, me encanta porque es unisex, Azul Y Azul lo podés usar para los dos A mí, si es nena, quiero que sea bebé Y si es nena, beba La... no, mentira Para la gente, dice Ay, se puede empezar el proceso Decirle a Leonora que venga a hacer los chites De la bruja barraca y todo eso, reina Pará, tengo varios nombres Que me parecen neutros Y que me parecen interesantes Para un solo nombre o dos nombres Un solo nombre ¿Para qué son dos nombres? No sé, vos te llamás Verónica ¿Cómo estás? Real Pido Real Pido ¿Quién me usó? La gente se cree que sabe Apostemos por si es nena o nena Por la nariz, dice Nicolás Gorosito Es varón ¿Qué tiene que ver la nariz? ¿Vos vas a hacer ahora la brujería? ¿O la hacemos después? No, la hacemos ahora La hacemos ahora Toda hora Ayer en Velázquez en YouTube Live Tienen, uy, mirá El récord absoluto en YouTube Ayer en Velázquez tiene Sus brujerías para saber Vos te tenés que someter Vero Careri A lo que te pide ayer en Velázquez Que hagas Ay, qué miedo Ayer te va a pedir algunas cositas Y ella va a sacar Las conclusiones Si es varón o mujer Felicidades Yo le quiero poner nombres como Chía ¿Cómo le vas a poner chía? ¿Qué le vas a poner chía? Miel Vení Vos, vos Yo tengo una cosa Ah, el miel se llama la hija de De uno de los ¿Y la curia que dice? No Miel ponele al té O sea, ¿cómo le vas a poner miel Al mate A la piba o al pibe? Ah, me gusta Yo te voy a preguntar Genia, Carelli Tanto comer semilla Comer semilla Y sale una planta Nació un frutito Nació un frutito Bien Te hago una pregunta Yo tengo tres hijos Vos tenés que pensar más en él o en ella Que en vos No le pongas nombres que a vos te gusten Pensá uno que a ella o a él No sabías ni cuánto era el tiempo de embarazo Así que no des consejos sobre paternidad Vamos a pedir a los oyentes igual Que sugieran Vos vení acá y tenés que estar de espaldas Porque a Yeren tiene que hacer un proceso No, miro ¿Le explico cómo es? Sí, explícale ¿Para determinar el sexo del bebé? Explícale Para saber va, no para determinar A Yeren va a descubrir el sexo del bebé Porque yo confío en las brujerías de Aye ¿Cómo es? Vero, tenés que ponerte frente a mí ¿Qué tenés ahí? Una bola tengo ¿La querés ver? No, no Es una bola mágica Por eso no se ve Vero, tenés que ponerte ahí A ver Frente a un bruti, digamos Vida para el lado de un bruti Y tenés que cerrar los ojos Uy, te arruiné la cara Cerrá los ojos Aye se levanta, vení No, pero vení Ponete acá, ponete acá Y que Aye Pero no, pero no puedo hablar No, bebé, es como Déjalo ahí, bebé Así, le voy a tomar la cámara Ahí Ponete ahí Pero cerrá los ojos Vero Carelli está cerrando los ojos A Yeren Velázquez No sé qué hace Con dos Agarró dos almohadones A Yeren Velázquez Tiene los ojos cerrados Vero Carelli Perfecto Estoy viendo a Yeren Velázquez A Yeren Velázquez aparezca de atrás Una persona con ojos cerrados A Yeren Velázquez viene de atrás Con un almohadón Para mí la va a fixiar Es todo feo lo que estoy imaginando A Yeren Velázquez acaba de dejar Un almohadón con algo abajo Ahora nos va a contar Qué está haciendo Agarra la otra silla Agarra la otra silla Y pone otro almohadón Con otra cosa abajo O sea La foto que tenemos Abrí bien el plano, Luca Con cubiertos, ¿no? Con cubiertos Dos almohadones Tienen un cubierto abajo cada uno Ahora nos va a contar Ahí tenemos dos almohadones Dos sillas Tenemos dos cosas Que yo creo son Algo está poniendo Cubiertos, cubiertos Cubiertos Ahora vamos a ver Qué tipo de cubiertos Un tenedor y una cuchara Ayer en Velázquez Primer plano Contá qué hiciste Bueno, lo que hice fue Lo que hice fue Ubicar dos sillas Detrás de Vero Para que Vero no vea El momento Y ella va a tener que elegir En qué silla sentarse En esas dos sillas Hay un almohadón Por cada silla Perfecto Debajo de cada almohadón Hay un cubierto El cubierto Donde ella se siente Va a determinar El sexo de varón Obviamente las cubiertas Están puestas para abajo No te vas a pinchar No se va a pinchar ¿Se puede ya anticipar Qué significa cada cubierto O esperamos? Sí, el tenedor Es varón ¿El tenedor es varón? Sí ¿Y qué más pusiste? La cuchara es nena Perfecto Y el otro es No lo sé No lo sé No contesta No sabe No contesta El cuchillo ya Directamente es X No binario No sabe Pero tenés dos nada más Sí Sí, varón o mujer Varón o mujer Después cuando nazca O ella decidirá Claro, ella va a decidir O él va a decidir Después cuando Bueno, atención Primer plano A los dos almohadones Que puso Vero Ayer en Velázquez Bueno Ahí está Vos tenés que sentir Vos tenés que sentir Ahora podés abrir los ojos Está Yelen Ahí está Están los dos almohadones Están los dos almohadones A ver Eligió Vero Eligió Vero Se está sentando Vero Carelli En el de la izquierda de la cámara Se está sentando En uno de los dos almohadones Que abajo tiene Listo Vero ¿Está segura Vero? ¿Está segura Vero? Es ese A Yelen Velázquez La bruja de todo lo demás También va a decirle El sexo del bebé Te puede levantar La bruja del 71 A ver Ahí está En la cama Correte Así ven A ver, a ver Señores A ver Para la cámara Mostrá la cámara cubierta ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que era? Cuchara nena Sí Cuchara nena Tenedor Era varón, ¿no? Sí Sí Cuchara nena Tenedor varón ¿Qué hay abajo del cojín? ¿Qué hay abajo? Ayer lo trae muy bien Dijo cojín Dijo cojín No, dijo cojín ¿Qué dicen? Con ver al lado Eso fue hace cinco meses Cojín Señoras y señores Ayer en el varón o mujer Cuchara, mujer Tenedor, varón A ver Está por demostrar Donde se sentó Vero Carelli Vas a tener ¡Una nena! ¡Una nena! ¡Una nena! Lo acaba de terminar La austetra matriculada En cucharas Ay, perdona Todas las micas del mundo Estamos jugando Impresionante Estamos jugando No, no estamos jugando ¿Qué hacemos? ¿Ya buscamos nombre entonces? ¿En función de nena? Busquemos nombre para... Sí, busquemos nombre No, para, para Yo te voy a decir una cosa Ya compramos cosas rosas Bien, estigmatizantes Hoy Vero Carelli Hoy Vero Carelli Tiene la cosa esa Cuando le ponen el coso La ecografía La ecografía La cosa esa ¿Estás seguro que fuiste padre vos? Sí, pero Pero faltan algunas clases Padre presente La ecografía Eso quiste decir Si llega Padre igual que tú Yo te voy a decir una cosa Esto es lo que salió Del experimento de Ayerén Que es mujer Andá con eso vos hoy al médico Yo le digo a Ayerén Acá tengo la cuchara Por las dudas busquemos nombres para los dos Pero... No, pero yo te voy a decir una cosa Si llega Hoy tenés la ecografía Que determina el sexo Que te van a decir Sí Si mañana vos venís y decís Que el médico te certifica que es mujer Te juro que El próximo que se ría de vos Ayerén Porque lo que acabas de hacer Yo llamo Bebe igual Es ciencia El próximo que se ría de vos Te incluye a vos Vos tampoco te podés reír de mí Hice lo que te está diciendo Ah, no, no Yo tampoco no Pero yo la estoy defendiendo Ella acaba de decir que es mujer Y no sé La información que me llega Es una ecografía en vivo Es verdad Nunca tuve esta experiencia en vivo Tan sobrenatural Pero ya con esta estamos cubiertos Muy bien Muy bien Pero vos seguís yendo al médico igual Por favor, eh Nunca me había sucedido en vivo La doctora me determinó el sexo Baby shower de mega Con alfombra roja Ay, lo rehago Sabés que el resto es para eso Ya voy por el decimoquinto Baby shower Tamara Vizcarra En YouTube Es verdad lo que acaba de hacer Ayer A mí en los dos embarazos Acertó mi tía La tía Porque soy la tía Ayer La tía Ayer Pero soy puiricultura Puiricultura Que es la que te ayuda a hablar Te doy la charla prenatal De lactancia si querés Gracias Uy, el tema de la lactancia Qué quilombo, Dios mío Bebes son mellizos Qué quilombo Gracias por sacarte los anteojos Bebe no sé qué dice A ver, dale Ayer es el pulpo pol de la salada Qué grande Ayer ¿Te acuerdas del pulpo pol? Sí Que adivinaba ¿Dónde está el señor? El pulpo pol de la salada Arriba Otro hincha de boca Mirá si son dos Son uno Ponerle chía Y si son dos Ponerle chía Y chau Chía y chau Ay, pero necesito que tengas dos ahora Ya sabemos que es uno, ¿no? Eso sí lo sabemos Va a ser un tema que sea hincha de boca Porque el padre es muy de San Lorenzo Muy de San Lorenzo Lo único que te voy a pedir en la vida Hacé lo que quieras Que coma lo que quiera Que use toda la ropa rara que a vos te gusta El padre preocupado Lo que me importa es que sea de San Lorenzo Perdón, perdón, perdón El padre preocupadísimo Porque es muy importante Yo con vos vengo aprendiendo, Vero Con vos, con Aye Con todas las mujeres que trabajan De la libre albedrío De la libre decisión No, nunca hablamos de libre albedrío Nosotras, ¿eh? Con respecto De libertad de decisión Bueno, no sé cómo se llama Sí, me expresé mal Pero digo, dejá que elija Si es varón o mujer No importa que elija su equipo de fútbol Yo le dije lo mismo Y mirá si no le gusta el fútbol Me dijo que no le importa Que igual sea de San Lorenzo Ah, bueno Igual mi padre también interviñó ¿Eh? Mi padre, el abuelo también interviñó Y me dijo Eh, tu papá es de boca Tu papá es de boca Por eso Tiró ahí como una Y Luciano lo miró como diciendo Vos me estás cargando Hace 10 años que nos conocemos No me vas a venir a romper las cosas Con esto Y por otro lado Mi papá me dijo Primero me dijo Dos cosas me dijo importantes Primero no hagas huevadas No le pongas cualquier nombre Ponerle un nombre O sea, chía de chau Está descartado Gustavo Guillermo Ponerle un nombre de persona Sí Y después me dijo Eh Hola, buen día El gato de morón habla Escuchame Pero Si es varón Ponerle Román Y si ganamos la América Román Lionel Me encanta Y ya estamos Más termo no se consigue Me parece barro Román Lionel Y otra cosa que me dijo mi papá fue Me imagino que no vas a romper las bolas Y va a comer carne, ¿no? Muy bien Panchito Carelli Porque Le recuerdo a la gente Lo conozco hace 40 años Eh Sí, vos tenés que decir que sí, Vero Yo te voy a enseñar cómo es en los almuerzos Contestán Sí, señor Sí, señora Que se levante a alguien de la silla Que abajo del cojín tiene un corcho de vino Hola, Vero Felicitaciones Gracias Te recomiendo Que empieces a dormir desde ahora Todo lo que puedas Porque después de que naces Chao No dormís nada Y Si es panza puntiaguda Dicen que es varón Si es panza redonda Bien redonda Como una pelota Besos y felicitaciones Ahora igual el mito ese Yo nunca vi una panza puntiaguda Entonces nosotros estamos esperando dos varones Sí, 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 sí Yo tengo sexo Pero tiene panza de nena 100% panza de nena Yo confío en tu cuchara Para mí es nena No, pero la panza también Tiene la forma de la panza de nena Tiene la panza ensanchada Mirá, mirá La panza de varones puntiaguda Mirá a las oyentes Que atentas A Araceli Silvero En YouTube Live Dice Bebé, vos tiraste unas indirectas La vez pasada con el alcohol En la inauguración del estudio Con que ella no podía tomar alcohol Es verdad Me llamó la atención Una borracha Sin que tome alcohol Algo está pasando acá La panza se ve redonda Por lo menos desde la cámara de YouTube La panza de niño varones Es más puntiaguda La tucha es redonda Arrobero Qué linda Noticia nos diste Es una bendición Es una bendi Aumentale Que los pañales se fueran a la mierda ¿Qué dice? Aumentale Bebe la batida O sea, para la yerba Y para los pañales 20% de aumento A partir de este momento Mensaje por todos lados Un embarazo El embarazo De Vero Carelli Que acaba de anunciar No sabemos el sexo Legalmente Oficialmente Pero Ache hizo su prueba De bruja De magia Y le dio mujer ¿Cuándo vamos a hacer el sexo? ¿Esta semana? ¿Y esta semana? Porque la gente La gente va a estar pendiente A ver si Ache Le embocó o no Porque ahora venís Pasado mañana Y dicen Ebarón Y se va todo No, no Se equivocó claramente El ecógrafo Ebarón se equivocó Anda mal el ecógrafo Hacetelo de nuevo Porque anda mal Mirá que muchas veces He escuchado De ecografías Que se las hacen Le dicen Es nena Y es porque tenían Las bolitas adentro Metidas para adentro Las piernas ¿Cómo? A ver Serio te lo digo Escondidas Entonces pensaban Que era nena Y no le veían Tengo 20 chistes Para eso Pero lo veo Vos cualquier cosa Lleva la cuchara Como por lo que decís Mi amiga Yelena Ya sé que es nena Ya sé que es nena Porque tiene la cuchara De hecho el evatés También se le dice yo Mariano dice Ache Anda pidiendo un canje De pañales para veros Obvio Estamos en eso ¿Tenemos eso? Lo pido por favor Estamos en eso ¿Hay un evatés Del Instituto Patria Que se llama Evitatés? No Muy bueno Ay es muy bueno Samarruz dice Vamos Lo hicimos cuando estábamos Esto es lo que es La familia Toda más también A ver Samarruz dice Vamos a ser tíos Obvio Joaquín Caballero Alguien serio En Youtube Joaquín Caballero Soy pediatra No es necesariamente cierto Que la forma de la pasada Es fina El sexo del bebé De todas formas Felicitaciones Vero Y a vivir Esta nueva etapa hermosa De tu vida A mi una vez me hicieron Uno con un anillo Y una ¿No? Lo tengo Dame tu anillo de casada ¿Con el anillo de casada y qué? Sí Voy a hacer la segunda ecografía A ver Ah bueno Esta es muy popular Primer plano para Aye Esta es muy popular Cadenita Cadenita anillo Cadenita En Bolívar se hace esto No en Bolívar tenemos ecógrafo Lo llevó el final Luis Paster ¿Cómo es eso? Aye está poniendo ¿Es mi mano o mi mano? La alianza de ¿Es la alianza eso? Sí La alianza de casada La alianza de casada Y para pará Y si no sos casada Aye ¿No se puede hacer eso? Si no sos casada no podes tener hijos Claro ¿Cómo vas a tener hijos si no estás casada? ¿No le diste la Biblia? Por eso Por eso yo No tengo Porque no me casé ¿Vos cómo hiciste? Bueno ¿Qué decirte? Dice Urruti Urruti me está diciendo cosas re feas A ver ¿Cómo es esta? Pórtense bien ¿Cómo es esta? A ver Esta es así Mirá Es el anillo de casada de Vero Voy contando a los que no ven en YouTube ¿Qué tenés? Una cadenita Le pusiste el anillo de casado adentro de la cadenita Sí ¿Qué vas a hacer? Perfecto ¿Qué vas a hacer? El péndulo El péndulo ¿Y qué tiene que pasar? Y tiene que Si quedas girando así Así Hacia los costados De manera pendular Si es pendular Es nene Es nene Y si es circular Es nena El péndulo ¿Cómo arranca ella? ¿Te tiene que disparar? Tengo que ir para allá Dale Segunda prueba No tengo armas Si es hombre o mujer Ya salió la primera Que es mujer Valerian Velázquez La contraprueba Viene hacer esta La contraprueba Si dan las dos positivas Es como el Elevate es dos A ver Tiene la cadenita Ayer ¿Por qué tiene que tener la mano abajo Vero? Porque es la mano de mi corazón Es la mano de la embarazada Es la mano de la embarazada Entonces ¿O querés decirnos algo, Urruti? No, no Dale Vos hacelo Valle Valle Empieza Qué uso malo Dios mío Ahí está Ahí está Le hace Le toca el anillo con la mano Es rarísimo lo que está haciendo Valle Circular 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 La cadena En forma circular Es una nena Es una nena Es una nena Le dio nena Le dio nena de vuelta Cada vez se va Es una goleadora Guarda que cualquier momento Te saca un ojo Chicos Es una re nena esto Es una re nena Circular Segunda prueba de la bruja Llené Menaje Le da nena de vuelta Era una boleadora No la puede parar No la puede parar Sigue dando vueltas Sigue dando vueltas Es una Es muy nena Es muy nena Ella igual va a decir Ella o él Flor de nena va a ser esta Flor de nena Le dio nena de vuelta Vamos a certificar hoy Cuando se haga la ecografía Si ayer en con sus métodos De tía Consiguió acertar Chicos Sigue dando vueltas O sea Nos quiere decir algo Sigue dando vueltas Sigue dando vueltas Sigue dando vueltas Pará 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 Estoy sintiendo algo ¿Qué sientes? Que son dos Levantate a ver Pará 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 Es una nena de boca Es una nena de boca Es de boca Lo estoy sintiendo No en serio Pará Siento algo más ¿Lo puedo contar? A ver Pará 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 Uy siento Es una nena de boca Y trosquista Nah Jamás Una nena cerca a mí Nunca va a ser trosquista Es una nena de boca La dejaré entonces ¿Vegana? ¿Vegana? Es una nena Uy es una nena piojosa Piojosa De boca piojosa Y peronita Seguro que en alguna época De su vida va a ser piojosa Porque todos los chicos En la primaria va a ser piojosa Sí Oh Mirá como se pone esta nena Pará Yo no le puedo poner cielo Si es nena O cira A ver Chicos Hay muchísimos audios Porque lo de H Es impresionante Dos Andrés Dos muestras Dos veces nena Estamos celebrando El embarazo de Vero Carelli Igual Yo de esta no me voy a olvidar Porque el pueblo de Mega Está pendiente Vos Cuando sepas el sexo Avísalo públicamente Porque queremos ver Si todo esto fue un circo Vamos a hacer el sex reveal O sea el cosa de revelación La revelación del sexo La revelación del sexo Ay gracias por decirlo en español Chicos Porque no sabía que teníamos que hacer Yo quiero porque Pamita lo hizo El mejor chiste de todos Perdóname A ver Si da vueltas Si da vueltas No creo que sea de boca No No Horrible El perro 73 Igual perro 73 Muy bien Muy bien O sea Me saco el sombrero Hay que saber perder Hay que saber perder Es un ventilador Es un ventilador Eso no es uno Es el gordo ventilador De San Lorenzo Chicos Bebé El baby shower Lo hacemos en tu casa En Miami Avísame porque Ay me gusta esa opción Se va a juntar ahora El que hace El baby shower El baby shower Y viste que Están más de moda Están más de moda Eso es algo importado De Estados Unidos El baby shower Lo podríamos hacer Perfectamente allá A ver Ayer Empezó a tramitar El canje de pañales Vamos Ayer Empiezo hoy En Bero está ¿Querés que te lo tramite? Porque también es Tu bebé Tu decisión Mi panza Mi decisión Su billetera Su decisión Me ve Me ve no importa Yo resto hoy Tu billetera A ver dale otro Pero si son mellizas Poneles Mara y Dona Es buenísimo Mara y Dona Sabes que existen mellizas Ya son adolescentes Ahora Yo estoy para un Leia O un Luke Ah como Star Wars Ah como Star Wars Leia y Luke Y claro Ella lo va a adaptar A su A lo que le gusta a ella Si era varón Que le ponías Arturito Me gusta Artur y Rito Yo tengo una cosa No inventes la polvo Para poner un nombre clásico Como hizo tu padre Que se llama Francisco, Carelli Verónica ¿Cómo se llama tu mamá? Lucía Lucía Mi hermana se llama María Victoria María Victoria ¿Ves así? Tiene que llamar la gente ¿Y Lucho es Luciano? Luciano Javier Luciano Javier ¿Y el padre de Lucho? Hugo 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 y Judit Hugo, Judit Y Ana, el hermano ¿No ves que no hay Ningún Chaya Ni Chía Ni vos Chaya No, yo quiero que tenga Bellizo para ponerle Chía Chow Chía Chow Qué buenísimo Chía Chow Mirá, Lucía Es la equilibrista Muy bien Me encanta Almendra sería un buen nombre No, va a estar todo el día durmiendo Ese es el primo de Grandi Ana no Porque Ana no va a dormir Sí Ana no Uy, está el... Me encanta Almendra Almendra es un gran nombre Ponerle Almendra ¿Y sabes qué? Almendra es un nombre Tanto para varón como para nena El mejor te viene bien Porque es un fruto seco básicamente Ana, Ana Ponerle Ana Ana, me encanta Lo que pasa es que no va a dormir Claro, Ana no duerme O Almendra y dormís No, Almendra Pero antes de ir a hacer melliza Ponerle Gachi y Pachi ¿Qué gusta el Gachi y Pachi? Escúchame La que puede ser también es Anabel, ¿no? Que hace años después Anabel Para, vas a ir Esa es la hija mía Bueno, avísanos Primero, antes que nada Seriamente hablando Felicitaciones, Vero Te queremos mucho Estamos muy felices Todo el equipo Sabé que Vamos a contar con cronómetro El día que arranque tu licencia por maternidad Y vamos a hablar Y te vamos a llamar cada 5 minutos ¿Ya nació? ¿Tenés contracciones? ¿Ya nació? Vamos a ver ¿Qué dice la ley de bases De la licencia de maternidad? Van a nacer acá nomás Espero todos los regalos Estoy seguro Sin haber leído nada De la ley de bases Que la tiene que tener acá Y mientras lo tiene Tiene que decir 28 grados Uy, tengo una película para recomendar Recomiendo intensamente Si antes era 3 meses 3 meses Ahora deben ser 2 semanas O un día Poneme la música Y empieza a pujar, Vero Va a ser acá Según la ley de bases Van a ser acá Estamos muy felices Que agrandemos la familia Y todo lo demás también Avisarnos cualquier necesidad Sos prioridad Micrófono abierto Para cualquier cosa que necesites ¿Cualquier cosa? ¿Cómo micrófono abierto? Cerráselo para que descanse Cuando hay un periodista En un accidente Micrófono abierto Por ejemplo Estás como todo el tiempo al aire Por ejemplo Puedo comer semillas Y manzanas acá adentro Vos podés hacer lo que quieras Ahora tiene licencia para eso Tiene licencia para todo Porque estamos muy felices Y avisarnos cuando sepas El sexo Así le ponemos nombre Le compran todo rosa O todo celeste Claro, exactamente No, estamos deconstruidos Si es nena También le podemos poner Cosas celestes Deletas ¿No es cierto? Sí Es verdad Todo blanco Todo negro Directamente Bebe Y si es nene Una buena chomba rosa Como corresponde ¿Qué linda? Con suéter arriba Ahora que la usa Messi La chomba rosa Yo cuando Nazca le ve Como corresponde Le voy a regalar Los mocasines Los náuticos Los náuticos La chomba Y ya viene el suéter arriba Viene con billetera Arrancamos con tu anuncio De que estás embarazada Porque es hoy Un día perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! Otra vez que Tú me dices que sí Una vez que Yo te digo por fin Estás fresca Radiante En todo este canto Tan bella Creciente Altiva Elegante Quiero decir Que no me voy a ir Ya estoy aquí Solo quiero subir Estoy genial